Pérdidas históricas, sí, pero no han sido ninguna sorpresa. Bankia ha presentado un saldo negativo de 19.193 millones de euros, como ya preveía el presidente de la entidad, José Ignacio Oirí Golzarri, el pasado mes de noviembre, durante la presentación del Plan Estratégico 2012-2015. Pese a las pérdidas, la primera estación, sí se ha cumplido. La nueva dirección de Bankia ha conseguido sanear el balance mediante las provisiones por valor de 26.845 millones, donde se incluye el traspaso de activos tóxicos al Banco Malo. Con esto consiguen bajar el riesgo de préstamos promotores, pero sobre todo enfriar el repunte de una tasa de morosidad que había rebotado demasiado en septiembre, ahora en el 13%. Con respecto a los retos que se presentan dentro de la entidad más a corto plazo, marzo, será una fecha clave. Ese es el mes en el que Oirí Golzarri espera que Bruselas dé su visto bueno al canje de participadas y preferentes que anunciaron a finales del pasado año. Meses después, Bankia llevará a cabo el cierre de 1.100 oficinas y comenzará a dar salida a los 4.500 empleados, que incluye el plan de ajuste de personal que la Comisión Europea envió a cambio del rescate financiero. Muy lejos sigue quedando el cierre del año 2015. Será la última parada, será la fecha en la que si los planes de la nueva dirección se cumplen a rajatabla, la entidad comenzará a ser rentable y dejará por el camino los números rojos. Una estrategia que hoy parece una auténtica odisea.